¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Ups! ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Norma! ¡Good morning! ¡From Texas, Doña Leti! ¡Good morning, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, hermosa! A ver, vamos a prepararnos aquí para otro día. ¡Me faltan luces aquí! ¡Qué onda! ¡Ay, yo sabía que algo me faltaba, hermosas! ¡Me faltaba que se encienda la luz! ¡Buenos días! Hoy va a ser un día súper caloroso, amigas. ¿Pero qué les cuento? Miren, está haciendo un agronazo acá afuera donde yo estoy. Que eso, eso nos ayuda un poco con la calor, porque el aire es fresco, amigas, aunque no lo crean. Creo que va a ser un día muy caloroso y nosotros vamos, este, posiblemente a andar por allá en Los Ángeles. Vamos a ir por allá, llevar a Ali a un evento que ella quiere ir. Y pues vamos a andar por allá más tarde. Así es que ahorita quiero andar fresca, porque sé que por allá va a estar haciendo mucha calor. Así es que buenos días a todos. ¡Alejandro! ¡Hola, mi Alejandro! ¡Mi guapo Alejandro! María Flores, Viviana, Juliana, Art Road. ¡Saludos, Leti! ¡Ay, Art Road! Ese me suena. ¿Eres nuevo en mi canal, hermoso? ¿Eres nuevo? Si eres nuevo, bienvenido. Luna Amaro, good morning. Good morning, everybody. Bienvenidos a la cocina de Leti. No te confundas, porque por allá anda otro canal que se llama Cocina con Leti. No, 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 no. Esta es la cocina de Leti. Tradicional los domingos. Aquí, no me confundas. Buenos días, Irma Rodríguez. Ángela María López Estrada. Qué gusto de verla. Saludos desde San Luis Potosí. Igualmente a ti, hermosa. ¡Oh, de veras, Art! ¡Ay, me suena como un... no me acuerdo cómo se llamaba este chico que... Hasta me hizo unas caricaturas de mi persona y las... me mandó el... ¿cómo se dice? Me mandó el... se me va. Hasta las puse en mis tazas. ¿Te pareces a tu nombre? Como que me suena. Mmm. Creo que él es de España de por allá. Hola, Leti. Aquí acompañando. Siempre feliz. Tengo para que se le quite. ¡Ándele! Ya me dieron mi beso para que se me quite. ¡Alejandro, mi Francis! ¡Hola, hola, hola! El Alejandro se nos pierde, ¿verdad, amigas? A mí se me hace que Alejandro anda bien enamorado. Y yo te entiendo, Alejandro. Si andas enamorado, perdonado estás. Y hay es que el amor, cosa tan rara. Y es que el amor es una cosa tan rara que no hay medicina ni penicilina para ese dolor. Así es que sufra para que se le quite. Cuando te llegue el amor no hay nada que hacer. Así es que hay que atender al amor. Y creo que nuestro Alejandro está enamorado. ¡Eso es! Así es que qué bueno. Si es que esa es la cuestión. ¡Qué bueno, mi Alejandro! ¡Qué bueno! ¡Hola, mi Ana Sánchez! ¡Julian Esparza! ¡Hola, Julian! ¿Cómo estás? Desde Nuevo Laredo. ¡Ay, Julian! Ahí tenía un tío yo en Nuevo Laredo, Texas. Buenos días, señoras. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Por allá anda mi padre, Berta Vázquez, en Guadalajara. Por allá mi hermano José, el que sigue de mí, rentó por allá una cabaña con alberca. ¡Ay, un sueño! Parece una hacienda. ¡Un sueño! Por allá anda mi papi hermoso. Esta mañana me hicieron un FaceTime y ya le andaban haciendo almuerzo visteces con un molcajete de chile. Y yo dije, ¡un molcajete de chile! Dije, Dios mío, cuando hay molcajete eso me suena a fiesta. Así es que ya anda mi padre en Guadalajara gozando la vida loca. Enfermito, pero él gozando la vida loca. Porque él dice, siempre me dice, amigas, es que yo no sé si es mi último viaje. ¡Uy! Y eso me duele el alma, me duele el corazón cuando me dice eso, amigas. Y luego me dice, no quiso ir mi mamá porque todavía está tomando sus pastillas de, ¿cómo se llama? De quimo. Entonces la pone, la pone muy débil, la pone con muchas náuseas y todo eso. Y dice mi mamá, para quejarme apenas en mi casa. Así es que mi mamita no quiso ir. Se quedó acá con mi hermano Carlos. Y pues acá, acá no sé dónde anda ahorita mi madre. Si se quedó allá en su casa o se fue con mi hermana. No sé dónde anda mi hermosa madre. Un besito para ti madre, si me estás viendo. Ella dice que siempre me mira y nunca la saludo. Anda con su hermano Don Jesús y Señora Carmelita y Mirna. Sí, se fueron con ellas hasta el estado de Michoacán. Pero de allí se vino a Guadalajara con otro sobrino para estar con mi otro hermano. Que va a pasar unos días allá en una cabaña espectacular. Y de ahí se regresan a Zaguayo, Michoacán, a las fiestas. Así es que por allá andan de rumba. Y yo que tenga, que se le quite, me quedé aquí, amigas. No, pues guau. Es que la que tiene negocio que lo cuide, sino que lo venda o que lo cierre. Buenos días, Doña Leti. Mi Pamela, ya llegó mi Pamela. Así es que ojo con Pamela porque esa no tiene, no tiene corazón y no tiene piedad. Te portan mal y esténgate, calla inmediatamente. Te sigues portando mal y te da otra oportunidad. Y a la otra, a la otra. Y ya cuando la enfadas, te bloquean. Así es que no tiene tan mal corazón la Pamela. Así es que no crean, ¿eh? Así es que ojo con Pamela. Ay, amigas, me estoy tomando un cafecito como todas las mañanas, pero atínenle quién, quién sabe qué es lo que más le gusta a Ali, a Alejandra, mi nieta, la que está aquí conmigo. Porque ayer me sale, miren, amigas, yo iba a hacer, yo tenía otra receta. Me iba a hacer unas quesadillas, este, de huevito, unas con opales, otras sinopales, este, unas quesadillas de tortilla a mano. Pero me sale la Ali y me dice, no, yo no quiero eso, Grandma, yo quiero que me hagas esto. ¿Qué creen que es lo que le gusta a Alejandra? ¿Eh? ¿Qué creen? A ver, ¿alguien sabrá? ¿Alguien sabrá qué es lo que le encanta a la Ali? A ver, díganme, amigas. Ay, mi Elisa Salas, gracias. No te creas, amigas, ya no sé qué hacer con este pelo. Porque, mira, todavía tengo mucho acá abajo negro. Y, pues, me lo quiero dejar crecer un poquito. Así es que ahorita estoy en el momento en que esta cabellera no me la voy a arreglar. Pero qué, paciencia, Leti, paciencia es parte de la belleza. Así es que ando toda greñuda. Ay, Ana Herrera, tú rápido. No, pues, guau. No, Ana, ya le atinó aquí. No, Juliana, ya le atinó a Ana Herrera. No, pues, guau. No, pues, guau. ¿Qué te parece? Ya, ya le atinó aquí nuestra amiga. No, pues, sí. Me dice, quiero eso, grandma. ¿Cómo que quieres eso? Ahora, Norma García, ¿cómo estás? La otra vez, esta niña me está chantajeando. La otra vez me pidió hamburguesas. Y ahora, tínenle, ¿qué me pidió? Pues, ya, ya lo dijo aquí nuestra amiga. Ya lo dijo nuestra amiga. Ella quiere chilaquiles, pero yo no me voy a quedar con las ganas de hacerme unas, me voy a hacer, aunque sea poquitas, unas quesadillas, amigas, de, este, de como de nopalitos, con huevito, con choricito, con todo lo que tenga yo aquí en la hielera. Así es que, vámonos a prepararlas. Así es que, déjame tomarle a mi café para agarrar valor. Está súper caliente, amigas. A ver, las voy a agachar un poquito. Así, y las voy a estar, a ver, para alcanzarlas a ver allí, amigas. No, pues no. A ver, ¿dónde está la cosa? Aquí. Para que me empiecen a ver, que voy a, voy a apicar unos, un poquito de nopalitos. ¿Verdad? Ay, ¿saben qué? No, sí, 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 los voy a hacer así. Y luego los voy a asar. Los vamos a asar, amigas. Ya están bien lavaditos, pero de todos modos se me va más que, más que algún ojito. Y hay que quitarle los ojitos a los nopalitos. ¿A quién le gustan los nopales, amigas? A ver, ¿hay alguien aquí que no le gusten los nopales? A ver, ¿habrá aquí alguna persona que no sea mexicana que no le gusten los nopales, amigas? A ver, déjame bajarla más para abajo. ¿Habrá alguna que no le gusten los nopales? A ver. Good morning, Juliana. A ver, es lo que digo yo. ¿Habrá alguna que no le gusten los nopales? A la Lice no le gustan los nopales. Pues qué bueno que no le gustan, porque estos nomás van a ser para mí y para don Maico. Ándele para que se le quite. Qué bueno que no le gustan los nopales a la Lice. Porque entonces, quiere decir que no voy a tener que hacer muchos, ¿verdad, amigas? Porque como no le gustan los nopales, pues qué creen, qué creen, eh? A ver. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que los voy a empezar ya de una vez. De una vez los voy a empezar aquí a, de una vez los voy a empezar aquí a, a sofreír los nopalitos. Con muy poquito aceite. Blanca Palafoz, hola. Feliz cumpleaños, Ali. Por allí anda la Alejandra. Ahorita va a salir por allí, porque la niña esta. A ver, no me gusta que tenga ojitos. Así es que. De este voy a hacer poquito, porque pues total, a esta no les gusta, amigas. A la Lice no le gusta ni a la, ni a la Ali. A la que si le gustan es a la, a la, a la Jamie. A la Jamie si le gusta, ups, si le gustan los nopales. Y a la Ali le voy a hacer su chilaquiles. ¿Cómo ven, amigas? Eh? ¿Cómo ven ustedes? Vamos a empezar a poner esto acá. Así. Y vamos a, a estar pelando estos. A ver. Le quitamos algunos ojitos que anden por allí, que no me gustan. Y miren. Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien picaditos. Bien picaditos nuestros nopalitos y los vamos a vaciar aquí. Aquí vamos a vaciarlo. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de, de sal. Hoy nos vamos a ir por allá por, miren, voy a picar una cebollita. Unos pedacitos de cebollita que le vamos a poner allí. Y los voy a picar chiquitos para que, miren, esta cebolla parece que no está tan buena. No está tan buena, se estaba secando de un ladito. Así es que con eso tenemos. Hola María Veladez, ¿cómo estás? Vamos a cocinarnos. Un pedacito. Miren nomás que sabroso, eh. Unas quesadillas. De tortillas a mano. De nopalitos. Ese nada más es como para mí. Así es que para mí, para don Maiko. Nomás para mí, para don Maiko. Así es que imagínense. Porque a la alicea, a nadie de aquí de la casa le gustan los nopales. Así es que qué bueno, que nomás va a ser para nosotros. Qué bueno. Esto nomás es para darle un poquito de chorizo seco. Que me quedó por ahí. Y esto casi, casi nomás es para darle ese sabor. Es extraordinario. Así. Vamos a quitarle toda la piel. Así. Y lo vamos a despedazar. Así aquí. Y le quitamos la piel. Ahí está. Ahí está. Y vamos a empezar a que nuestros nopales estén. Vamos a lavarnos las manos, amigas. Empieza la lavadera de manos. Ya saben. ¿Dónde está mi toallita? Aquí tengo mi toallita. Para estarme limpiando mis manos. Ya pronto, María Rodríguez. Ya pronto vamos a tener las noches macabras. Ya pronto, hermosa. Ya verás. Así. Y vamos a empezar a voltear. A ver. A ver. Me voy a hacer unas tortillitas. A ver. Esta que es media taza. Esta viene siendo una tacita. Yo creo que nomás. Yo creo que nomás con dos tazas. Con dos tazas de más seca, amigas. Eso es todo. Un poquito de polvo para hornear. Mándale enchiladas a Alejandro, dice. Media cucharadita. Y media cucharadita de salesita. Ay, no me están viendo, ¿verdad, amigas? Ahí. Buenos días, Leti. Ya le di mi like. Ay, gracias, hermosa. Alma Ortiz. Gracias, hermosa. Una media cucharadita de sal. Así. Y la batemos. La batemos bien batida. Y le vamos a poner agua. A ver. Permítame. Agua tibia le ponemos. Esta es masa maseca. Ya saben ustedes. Vamos a... Vayan poniéndole poco a poquito. Porque si no se les vaya a pasar de agua. Pero miren, la maseca absorbe mucha agua. Entonces, si se me llegara a pasar, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un poquito más de... De maseca. No importa. Pero yo les sugiero que le vayan poniendo de a poquita. Y tibia porque le ponemos polvo para hornear. Y eso ayuda a que se active. Ok. Miren. Aquí donde ven. Esto ya está listo para meterle mano. Y miren mis nopales. Miren mis nopales, amigas. Ya, ya empezaron. Ya cuando están a medio cocer, es cuando le vamos a poner todo. A ver, déjenme alzarlas para allá. Para que vean. Ups. Ahí. Buenos días, Neti, Araceli Guzmán. ¿Cómo estás? Vamos a ponerle todo esto. El jitomatito, la cerbollita. Cuando está a medio cocer, se le pone. Así. Así. Vamos a bajarle un poquito. A nuestra llamarada. Así. Así. Y le vamos a poner un poquitito de aceite. Y la vamos a dejar que se empiece a cocer. Esto les digo yo que a nadie le gusta. A nadie le gusta más que a, a mí y a Don Maiko. ¿Eh? ¿Cómo están, preciosas? Suban esos likes, hermosas. Suban esos likes, preciosas. Come on. Y vamos a empezar a meter mano. Aquí. Ahora sí, a meter mano. Ups. Y hacer batidero. Como dice Don Mike. Siempre haces batidero en el piso. Y luego me dice, es que tú sabes que yo soy el que limpio. Miren. ¿Eh? Llega el momento en que hay que meter mano. Se tiene que meter la mano. Imposible no. ¿Eh? Miren. Ya se me acabó mi salsa macha, amigas. Ya no tengo. Ya tengo bien poquita. Ya voy a tener que, esta semana, hacerles las salsas. Porque yo también ya me quedé sin salsita. Y miren que yo me quedé con un frasco grande. Hasta mi madre también me dijo, ay no. No, no me has traído salsa. Me dijo mami, mami. Pero ya sabes que no la quiero extra picosa. Así me dice mi mamá. Con agua tibia la puedes amasar muy bien, amiga. Mira, se te hace bien fácil. Con agua tibia. ¿Ok? La consistencia tiene que dar, tiene que darte perfecta. Para que, a ver, miren nomás, eh. Miren nomás. Espérense que no las estoy leyendo. Salúdenme a las que vengan por primera vez, por favor. Si alguien anda aquí por primera vez, salúdenmela. Y esto ya está. Déjenme lavarme las manos. Miren. Cuando ustedes hacen esto, en el, en el, en el, en el, donde lo estén enmazando. Y ya se les, ya se les queda limpio. Es que la masa ya está. ¿Ven? La masita ya está. Entonces, vamos a ponerla así. A lavarme la mano. Para poder. A ver. A ver, hermosas, que se me. Miren nomás. Miren nomás, que débil, débil. Miren nomás. Que delicioso se ve esto. Le vamos a poner. Le vamos a poner una buena cucharada. Para que de una vez se acabe. Para que de una vez se acabe. Oh, pues aquí la tengo. La salsa match. Miren nomás, amigas. Miren nomás esto. Vengan a ver esto, hermosas. Miren nomás. Vamos a ponerle. Para que tenga. Ese saborcito. Súper delicioso. Miren nomás. Eh. Miren, para que esto pique. Miren, eh. ¿Qué tal? Miren. Eh. ¿Qué delicioso con su salsita matcha? Una delicia. Sí, amiga. Una delicia. Mira. Eh. Yo voy a querer unas empanaditas de esto. Mira que delicia. Eh. Ven como la salsa matcha. Miren. Ven como la salsa matcha. Hola, Rosalba. Miren como la salsa matcha, amigas. Le, 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 le sirve a ustedes para todo. Para a todo, amigas. Y déjenme enseñarles una cosa. Que ya tengo aquí unos chilitos. Bien cocidos. Para los chilaquiles de la Ali. Ok. Nomás que esto ya va a estar. Miren. Y los voy a dejar allí. Para hacérmelas. ¿Cómo le llaman a ustedes? Quesadillas, empanada, no sé. ¿Cómo le llaman? Pero miren qué delicioso está esto. Eh. Miren nomás. Miren esto quemadito. Mmm. Uh la la. Eh. Quesadillas. Hay gente que les llama empanadas. Ricos nopalitos. Mira, amiga. ¿Qué te parece? Eh. Esos ya van a estar. Solo los voy a hacer para un lado. Ahí están esos nopalitos. Listos para las quesadillas o empanadas. Como ustedes le llamen. Eh. ¿Qué tal? Y déjenme enseñarles, amigas. Lo que les estaba diciendo. Miren. Miren cómo hay de aire acá en mi ciudad. Miren. Hi, mi brother. Miren. Saco un ratito a mis animalitos. Pero miren el aire. Miren el aire, amigas. Miren dónde anda. Ya va a agarrar su juguete para que traérmelo. Miren. Ya va a agarrar su juguete para traérmelo. Miren. Mámelo, 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 mámelo. Mámelo. Ándale, dámelo, dámelo. Miren. Él ya sabe. Dámelo, big boy. Dámelo, boy. Dámelo, big boy. Ándale, ándale, ándale. Ay. Iren. Iren, amigas. Iren. Córrele. Dámelo. Miren, eh. Miren a Sánchez. La alegría que me trajeron. Dámelo, dámelo. Dámelo. Dámelo a mí. Vámon, big boy. Vámon. Pero miren qué agronazo está haciendo, amigas. Miren eso. Mira, Francis. Acá arriba está haciendo. Y va a empezar la calor. Escuchen ese aire. Escuchen ese aire. Miren. Miren esto, amigas. Cuando está haciendo calor hasta me da miedo. Me da miedo, amigas. Porque digo, ay, Dios. Dios nos proteja de un temblor o algo. Pero miren. Miren mi sillita donde la puse allá, amigas. Para sentarme bien romántica con mi viejo en la tarde. Esa es la mesita. ¿Se acuerdan la mesita que hice? La mesita que reparé. Mirenla, ahí está. ¿Eh? Ahí está mi mesita. Ay, ¿cuál mesita, amigas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ya no sé. ¿Cuál mesita? Esa no es mesita. ¿Eh? Está haciendo mucho aire, amigas. Ya se quedó muy triste ahí con su... Ups. Ya se... No. Oh, come on. Ali, take me rub it out. Ya se me metió el me rub it. Déjenme lavarme la... Déjenme lavarme las manos para proseguir. Buenos días, Leti. Hola, amiga. ¿Cómo estás? La banquita. Ay, no. La bench. Esa es la que pinté y restauré. Banquita, doña Leti. ¿Verdad que sí? Le llaman... Ay, amigas. ¿Están estos nopalitos? Oh, la, la. Los voy a vaciar en algo para... ¿Saben qué? De ahí estar... De ahí estar agarrando para mis... Voy a... Voy a pasar mis nopalitos. Hola, Blanca, paes. Miren nomás. Ay, no. Este es... Este el sabor quedó. Hasta la cazuela quedó. Miren, para hacerle... Am... Ay, amigas, me voy a... Mmm. Ay, no. Mmm. Deliciosa. Deliciosa que quedaron esos nopalitos. No, pues, guau. Ahí está. Que se remoje. Y que se queden aquí. Que se queden aquí mis... Mis nopalitos. Y vamos a... A proseguir. En... ¿Ya lo sacaste para afuera, hija? Se me hace que ya lo sacó. Ahí están. Ahí están mis nopalitos preciosas. Vamos a empezar a hacer... Voy a empezar a moler el chile para los chilaquiles. Hola, mi... Hola, mi... Leti. Yolanda García. Hermosa. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Suban esos likes, hermosas. Vamos para 300 personas. Suban esos likes. No estén de misteriosas. Anden, le... Suban esos likes. A ver, vamos a... Vamos a moler esos chiles, amigas. Para empezar a hacerle los chilaquiles. A la ahí. A la Alessandra, que quiere chilaquiles. A ver, ahí. Alejandro González, dice... Muy bien. ¿Y usted? Qué bueno, hermosa. Que estás bien. A ver. Vamos a... Así. ¿Cómo está la cosa? Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a ponerle a la licuadora. Y vamos a poner... Vamos a poner estos... Estos chilitos. Todo lo que se hizo aquí. A ver. Todo. Miren, unos tomates. Unos chiles guajillos. Para que le dé colorcito. A esto. Miren. ¿Eh? Y le voy a poner unos chilitos. De estos asados. De los que ustedes ya saben que ya los tengo aquí asados. Miren. ¿Eh? Ahí está. Muy poquitos. Para que no salgan muy picosos. Y luego después no me diga la niña que... Que está muy picosa. Pues no. Vamos a ponerle unos a... Vamos a ponerle unos a... Unos a... ¿Cómo se llaman? A ver. Le voy a poner un poquito de... De cebolla. Para que amarre ese sabor. Para que me dé ese sabor delicioso. Vamos a ponerle unos pedacitos. De cebolla. Ahí. Y le vamos a poner también unos pedazos de... A ver. A ver. Les saludos como siempre desde Argentina. Flor y Blanco preciosa. Gracias por estar aquí. Ya me regalaste tu like. Alfredo Salina. Doña Leti. Cuando venga Salsa Macha me dice. Vivo en Santa María, California. Pues ponte listo Alfredo. Porque siempre lo... Lo... ¿Cómo se dice? Lo anuncio. Lo anuncio amigas. Para que no se queden sin su Salsa Macha. Esta semana, por ahí como el miércoles o el jueves. Voy a estar haciendo las salsas. Para que tengan su Salsita Macha. Para unos huevitos. Para un caldo de... De birria. Un cocido. Ay, hablando de cocido, amigas. Con tanta calor y yo queriendo cocido. ¿Han oído ustedes eso? Ay, teníamos que ser mexicanas. Una vez se burló una señora. Dijo. Las latinas. Está haciendo mucha calor. Dijo. Y... Y ellas... Ellas, este... Así. De todos los... Los ajos al suelo. Todos los ajos. Este... Y comiendo caldo. Ja, ja, ja. ¿Cómo ven, amigas? Oigan, amigas. Yo bien agachada. Ahí les voy a enseñar toda la dona. Ahí les voy a enseñar hasta el apellido. Yo agachándome. No, pues guau. No, pues... Ay, estos... Estos de estos me están dando trabajo pelarlos. Miren. Qué barbaridad. Nomás quiero tres, pero... Ponte el otro. Este. No, hombre. Good morning, Carolina. Good morning, lady. Y es que esta... Esta salsita para los... Para los... ¿Cómo se llama? Para los chilaquiles. Tiene que tener sabor, amiga. No nomás es moler el mole y hay como se vaya. No, 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 no. Es que esta es una salsita. Hay que ponerle todo lo que lleva. Hay que ponerle todo lo que lleva. ¿Por qué no? No puede ser así. Tiene que llevar todo lo que lleva. Porque tanto te sirve como salsita como para los chilaquiles. Miren, eh. Un pedacito de... De... Un poquito de... De... ¿Cómo se llama? Black pepper. Pimienta negra molida. Un poquito de sal. Ya saben que yo uso sal de las Himalayas. Más saludable, amigas. Y le ponemos. A ver. Y le ponemos. A ver. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Ahora sí diría mi madre. Allá está ya. Allá está. Estos ajitos que me salieron aquí no me gustaron. Están muy chiquitos. Pero bueno. Vamos a tirar todo esto. ay amigas hago un tiradero de ajos de todo miren nomas que te digo ay no espérenme preciosas porque no me gusta tener mi tiradero no me gusta tener mi tiradero ahí ya saben que a doña Leti no le gusta estar este como donde esta mi toallita cocinando en la mugre asi como vamos vamos haciendo una cosa vamos limpiando asi ahi esta ahi esta que sabrosa salsita si amiga mira vamos a a picar otra cebolla voy a picar otra cebolla porque voy a necesitar este para los chilaquiles la mitad de una cebollita nada mas a ver díganme cuéntenme que almorzaron preciosas que almorzaron lolis que almorzaron ustedes que horas son por allá en sus países cuéntenme que horas son por allá donde ustedes están ahí esta vamos a a poner la olla vamos a poner la olla no hemos almorzado enrique yo voy a hacer un burrito de tinga de pollo ay que bueno yo tambien tengo pollo por ahi tambien tengo pollito vamos a a ponerle un poquito de aceite y le vamos a poner ahora si vamos a subirle y le vamos a poner esta cebollita asi miren eh que tal vamos a a dejar que se acitrone un poquito pero mi masa ya esta miren que sabrosa masa eh miren que sabrosa masita ya la tengo aqui ay no ay no miren nomas eh ya esta bien sabrosa ahi esta vamos a dejar que eso camine y vamos a usar miren esta de palo son las dos oh esto ya viene siendo comida para ti ven a miren esto ya no viene siendo almuerzo miren nomas aqui que delicioso pull him outside ya ratito que empieza a ponerse bien caliente este ya meto mis pajaritos y tambien al bee rubber tambien al bee rubber pero voy a poner los chilaquiles aqui amigas para vamos a poner los chilaquiles allí miren que tal lo mas queremos que se acitrone un poquito vamos a bajarle vamos a bajarle y miren quiero que vean esto ahí esta ahí esta vamos a a sacar uy huele picocito esto y miren nomas que sabroso esta esto ok vamos a ponerle amigas ya saben que yo uso mucho los totopos que ya estan hechos en la tienda estos totopos caseros gracias alejandro y vamos a ponerle allí con esos que queden y vamos a voy a tener que usar otra otra de esta porque esta no a ver déjame quitarle el aceite así esto no se va a poder necesito esto y necesito no ver miren vamos a de repente hay que sacar las cebollitas para arriba para que no se nos vayan a quemar porque quedan a mero abajo y así les vamos miren si ven alguna muy muy grande pues aquí es donde la la quebramos vamos a poner unos huevitos hermosos me están viendo le voy a poner unos cuatro huevitos para que todos queden bien bien este como se llama embarraditos de huevo una pizca de sal una pizquita de sal así nomás y vámonos vámonos a a ver quiero que vean esto se mira mucha pieza esta cocina yo le daría un 100 ay hermosa gracias gracias mira preciosa lo que vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a eh gracias rosy gracias mira nomás eh vamos a empezar a vamos a subirle vamos a dejar que empiece a cocerse el huevito y lo vamos a batir todo para que todo quede bien estos totopos me gustan porque no están no están grasosos amigas miren y esto es el huevo que le acabo de echar pero ustedes pueden ver que está bien bien doraditos miren y sin nada sin sin grasa yo me he comprado otros que son bien grasosos y miren esto eh para que ustedes vean entonces ahora si a ver a ver aquí allí ahí les voy a alzar un poquito así para que lo vean bien ahí a ver amigas ahí que les parece así está bien así lo ven bien hermosas eh y vamos a empezar a revolverlo miren vamos a sacar el huevito para afuera miren esto miren esto eh que salga el huevito para arriba miren las cebollas bien bien este bien doraditas ahora sí y miren el ay todo se me anda saliendo miren esto eh miren esto miren esto amigas que deli deli o ayer me dijo alguien ay ya cállese de decir mire esto mire el huevito mira esto eh me dicen ay ya no diga mira esto ay como repite esa palabra pues que quieren que les diga amigas tengo que presumir pues mi comida acuérdense que de la vista nace el amor preciosas miren nomás ay no ahora sí ahora sí se me va a armar miren nomás que delicioso déjenme enseñarles a ustedes para que vean y no digan que hay no pues no oh pues guau oh pues guau miren 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 está bien doradito miren eso ahora sí le vamos a poner miren nomás este uff que rico huele uff ya está ya está me está dando tos preciosas ya está me está dando tos por dios miren eso hay que asegurarnos que queden todas las tortillitas bien embarraditas así miren eh así todo bien embarradito ah ya ando haciendo mi batidero aquí en mi en mi en mi estufa amigas que eso no es nada nuevo eh ya saben que todo esto estuvo estuvo cocido so la salsa también ya está bien cocidita miren nomás eh así es como yo hago los los chilaquiles ustedes pueden hacerlo con los huevitos aparte y se lo ponen arriba o sea ya es como ustedes gusten verdad miren miren nomás eh que tal que tal amigos ya son como ustedes quieran eh y entonces aquí si miren eh ahí viene lo mero bueno ahí viene lo mero bueno miren vamos a taparle esto miren nomás eh ustedes controlan el queso preciosas si ustedes no quieren mucho queso tampoco no tienen por qué ustedes controlan todo esto ok y lo vamos a tapar ahí como ustedes lo ven lo vamos a tapar para que se consuma todo el quesito ay qué pasó con guío se fue anda enojado qué pasó con guío ay ya me mentaron la maíz paloma ahí te va mi doña lety irba gracias preciosa faltan muchos likes verdad que sí amigas es que qué pasó con willy se andaba portando mal se andaba portando mal el willy amigas ese willy se pasa ok bueno el que se pasa ya saben que con alejandro y pamela no juega aquí nosotros de muy buena onda tratamos de de compartir este domingo tradicional entre todos mis seguidores pues pero el que se pasa se pasa y mira que los caballeros son bienvenidos aquí a mi canal eh a mi me gusta tener caballeros en mi canal pero pues que pasa que hay veces que se pasa esa gente mira nomás eh hay veces que se pasan y que le vamos a hacer nada 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 se pasan y pues tenemos que que decirles algo verdad a ver amigas esperenme que estoy lavando mi licuadora que no me gusta tener tantas tantos trastes aquí no me gusta tener tantos trastes aquí y mucho menos mucho menos esto que nos vayamos a a a a a a cortar un dedo así es que esto ya está esto ya está creo que le puse la tapadera equivocada pero bueno vamos a dejarlo así miren amigas aquí está ya el almuerzo de Ali a ver quien me le va a tomar una una foto a esto díganme si están listas hermosas creo que llegué en mal momento claudias y fuentes porque claudia hay amigas que traen dice yo también soy nueva como claudia quédate somos una comunidad bien bonita bien bonita preciosa pero siempre tú sabes que va a haber más de más de que miren esto sáquenme una foto por favor y me la mandan ya saben a dónde preciosos sáquenme esa foto si por favor miren qué deliciosos chilaquiles a ver muchas gracias para las que me están sacando la foto gracias gracias ah si graciela no lo vi a ver ahorita me voy a fijar pero bueno aquí está mis chilaquiles de la ali así es que si les gustó esto regálenme un like ahí está gracias alejandro ya alejandro me mandó la foto muchas gracias él siempre dicen caliente vamos a tapar estos chilaquiles ya están y vamos a empezar a hacer miren acá se me cayeron unas tostaditas pero bien ricas no te vayas Claudia este es un canal bien familiar preciosa bien bonito siempre va a ver alguien amiga siempre y pues no suele ser la excepción miren mi niña que hermosa se ve say hi happy happy birthday my baby thank you mamá miren mi chiquita oh a ver oh son unas crucesitas que se puso aquí miren que bonita está mi nieta look at your chilaquiles did did you call tia see if she's gonna make it on time or not no she says she's coming at 12 so she's fully ready to pick this up ok so that means I only gonna make my quesadillas for myself verdad creo que nomás voy a hacer mis quesadillas para mi hermosas dice que me ve esperar amigas miren lo que vamos a hacer aquí preciosas miren lo que vamos a hacer allí vamos a hacer unas tortillas así es que a ver déjenme hacerme para ya esto esto para acá esto para acá y ya puse mi comadito ahí y vamos a hacernos unas tortillitas amigas bien pipiris nice a ver a ver déjenme déjenme dice Lali que me va a esperar para que comamos juntas gracias gracias blanca paes gracias vamos a ver esta tortillita a ver si se nos hace bien linda esta tortillera me la regaló esta Mirna Rayo Mirna Rayo me regaló esta tortillera una vez que vino entonces imagínense entonces miren amigas lo que vamos a hacer es esto aquí mismo aquí mismo mientras se calienta nuestro comad a ver feliz cumpleaños si amigas miren vamos a ponerle aquí saben que ahorita voy a hacer otra manera de hacerlo ahorita voy a hacer otra manera de hacer esto me estoy acordando que yo quería probar otra manera de hacerlo amigas así y lo vamos a lo vamos a así a cerrar así de aquí así como la ven la cerramos la despegamos así y la ponemos al comal así asegúrense que esté bien cerradita de los lados y la vamos a poner así pero pero estaba pensando ahorita que me acordé yo estaba pensando oh pues sí 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 a ver si nos sale esta nueva manera de hacerla vamos a ver si me sale esta manera de hacerla a ver estaba pensando yo hacerla de otra manera vamos a ver así a ver vamos a hacerla como hacen ustedes esto amigas como hacen estas famosas quesadillas díganme mire yo estaba pensando hacer esto a ver si nos sale mire nomás que sabroso mira esto eh así a ver como me dices así como un tipo tipo este como se llama a ver vamos a hacerla así y la vamos a hacer así y luego la vamos a hacer así a ver así como si fuera una popusita miren amigas las vamos la vamos a hacer a ver a ver si se nos da así como si fuera una popusita a ver así a mí se me hace que me quedaría mejor en la mano si la hubiera hecho en la mano si amigas a ver déjenme parcharla ahora así como decimos vamos vamos a parcharla a ver a ver no me salió pero la idea era esta como si fuera una popusita a ver a ver yo creo que la voy a hacer en la mano en lugar de aquí así a ver oh my god ese baby Robert está crazy ese baby Robert está crazy a ver vamos a tratar de hacerla así a ver amigas vamos a tratarla tomar tomas son para mí alguien no va a querer de esto vamos a ver a ver si la podemos hacer así como si fuera una popusa amigas a ver no la quiero muy gordita porque va a ser a ver vamos a ver amigas si nos sale si no nos sale pues ni modo verdad amiga flori bien todas que son las que están aquí conmigo bien todo que no me regalan el like miren no me regalan el like amigas eh mira vámonos así vámonos así y creo que así pero a lo mejor necesito agarrar un soporte de masa lo cual no quiero tanta masa amigas la verdad no quiero que esté tan gordita no quiero que esté tan gruesa pero bueno vamos a ver cómo nos sale a ver cómo nos sale a ver total estos son para mí ustedes las pueden hacer así como está aquí miren ya la ando despedazando con las uñas déjenme agarrar mi de estos porque si no voy a a ver a ver total son más para mí porque aquí a nadie le gustan los nopales pero bueno voy a dejar una ahí así me las voy a me las voy a chispotear a ver vamos a volverla a intentar son bien conas amigas no me dan los likes estas de aquí de mi canal híjole dice aquí mi amiga no puede ser que tanta gente no le den like a doña letty regáñalas regáñalas igual a tortilla una tortilla no you not so much about this no eres muy tortillera you don't you not a very tortillera a a a a a ver amigas vamos a ver eso mande miren nomás vamos a hacer otra aquí y total que se le queden aquí a a a marido cuando venga a él le va a gustar esto mi marido hasta eso que no es nada de delicado amigas nada de delicado el todo se come el todo lo que yo le doy gracias a dios este no es nada de delicado miren vamos a poner esta aquí y le vamos a poner un poquitito de de esta para que se se doren un poquito bien así y ya con esta porque pues no va a venir la Liz así es que como Liz no viene como Liz no viene amigas pues ella se lo va a perder ella se va a perder las las los chilaquiles doña Liz y su mami como está ya le extrañamos si amigas uno de estos días aquí la van a tener ahora que no está mi papá a lo mejor este se viene para acá conmigo a ver si me la traigo el miércoles y les hacemos este algún video juntas ahora que no está mi mamá me dice mi papá ahora que se fue ay mi padre tan hermoso me dice mira ven ven para que veas donde está me dice ven para que veas donde está este las llavecitas de la caja fuerte hay donde tiene sus alhajas dice ven dónde está eso ok me dice a ver vamos a ponerla ahí para que se cosa bien que rico está eso miren esto y me dice ven para que veas y ahí voy y me lleva para el cuarto y me dice aquí ya le di a tu mamá las llaves ya le di todo para que ella tenga todo este para que tenga ella sabe la combinación las llaves ella ya tiene todo me dice mi papá y luego me dice amigas este me dice mi padre y luego se agarra llorando y me dice ya sabes que te encargo a tu mamá me dice cuídame a mi viejita me dice llévatela contigo digo ay papi no llores dice es que no quiso ir conmigo es que ella no se siente bien papi y dice pues me voy en muy solo pero cuídame a mi viejita me dice mi papi que le cuide a su viejita dice así es que allá andamos amigas allá andamos mire nomás que delicioso ay no ay no pues wow estas dos quesadillas están pero pa que te cuento mira nomás ahorita te voy a enseñar para que las veas mira vente para acá déjate venir para acá mira dos más amigas miren que quesadilla tan delicioso y miren estas dos miren estas dos como están miren esta eh mira que tal tres piedras estas vienen miren como se están esponjando bien esponjadas cociditas así así que bien deliciosas y miren esta ahí está qué tal qué tal amigas mira bien al pasito que se acabó no llevamos prisa para que ustedes se coman eso bien deliciosas miren bien cociditas bien cociditas así es que ahí estamos voy a calentar me me voy a calentar mi café amigas para ya deliciosas mira nomás qué tal francis eh qué tal mi francis ok mami ya tengo ya me está dando calor amigas voy a parar poquito mi mi de esta aquí para que se me así así los nopalitos mmm mira nomás voy a calentar mi cafecito hermosas para ya irnos a sentar vamos a servirnos voy a guardar todo esto ahorita que termine para este por si viene la lice pues que venga si viene la licecita pues que venga esto ya está ya hasta se me está abriendo vamos a detenerla así y vamos a servirme poquitos poquitos chilaquiles amigas mire tomás esto wow ay no ay no mira nomás esto yo me voy a servir así poquito ay amiga poquito ahora lija sirvete miren nomás que chilaquiles amigas eh déjenme acomodarme el plato para que me le saquen una miren miren nomás ahí está mi quesadilla ay no una quesadilla por allí otra por acá ahí está a ver espérenme espérenme déjame sentarme amiga para allá déjenme acomodarme mi plato uy you don't want cheese cream there's some cheese in there este mexican cheese oh there's no more cheese oh ya es le vamos a poner todavía un poquito de queso arriba oh no miren nomás eh que tal la vamos a dejar esta aquí que se termine y vamos a a ver a ver nuestra plato amigas eh miren nomás miren nomás que delicioso a ver quien me va a sacar esta foto a ver quien me va a sacar esta foto vamos a ponerla en alto así y así a ver preciosas a ver quien me va a sacar este este plato así bien delicioso a ver vámonos vámonos a ver ahí sáquenme la foto preciosas y me la mandan a facebook ya ya dicen que ya me puse tres pero no crean que me voy a comer las tres amigas no 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 eso no se puede permítanme a ver sáquenme aquí la fotito ay no a ver sáquenme ahí la foto aquí sáquenme la foto hermosas ahí gracias gracias alejandro a ver quien me va a sacar la foto sáquenme esa fotito a ver amiga no crean que me voy a comer las tres quesadillas no para nada no más dos la grande y la que está abierta a ver a ver quiero sacarle un screenshot a ver si le alcanzo a sacar una a ver listas a ver si le alcanzo a sacar una yo uy no paran de dejar de poner a ver ahí no alcanzo a sacarle yo un screenshot amigas espero que ustedes si le saquen un buen screenshot ok y me lo mandan a mi facebook por favor no 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 alcance espero que si me lo manden hermosas déjenme quitarme una quesadilla déjenme quitarme una quesadilla amigas y ahí está a ver ahí está un tenedor ay daddy you don't cover the chilaquiles camera amigas esperense que ya estamos aquí ahora si que ya me canse aquí estamos how how is it spicy spicy but it's but it's good you like it everybody says that if it is true that this is your favorite food everybody thought that it was hamburgers what 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 your favorite food chilequiles it's the first recipe ever it is so you used to do that over there in your house no dice que fue la primera receta que aprendió mía y que de ahora en adelante ella se hace esta ay amigas es que este plato que miren ustedes miren ustedes amigas mami can you give me my glasses from the coffee oh thank you mhm gracias gracias alejandro por compartir mi mi canal en 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 facebook yo veo como esta yo como estan todos yadira ay requieres gracias hola maria m ana y reyes hola 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 gracias a todas por las que me han regalado su like somos 300 deberíamos de ser 300 likes pero como ustedes son bien codos que no me regalan el like como si se los cobraran como si les cobraran esos likes hola abuelita mister oh my god me salieron un pocos picocitos hey but they're so good miren los chilaquiles tres tres piedras mhm 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 reina mhm ay gracias amigos estuvieran cerca para invitarlas mhm yo era tan feliz cuando tenía mis amigas porque siempre las andaba invitando déjense venir para acá les decía mhm verdad que si francis a mi se me hace que como les encanta estar en el chisme no quieren perderse de nada y no me regalan ese like a ver mis mitoteras regálenme salganse y regálenme ese like ay que enchilosito está mhm a ver quiero ver que suban si leo los comentarios anel ay Raquel un beso para tu hermosa mami un besito para tu mami Raquel dile que espero que pronto se componga se siente mejor ok la queremos mucho mi señor hermosa gracias por estar aquí viéndonos yo leo todos los que alcanzo a ver amiga ay dios leo leo muchos años y cumpleaños sus deseos y mi like gracias francis hola dice la abuelita dulce vamos a ver si ya están subiendo esos like gracias pudiera dejar mi like se lo dejaba como mil veces ay hermosa gracias a ver suban esos likes quiero ver que se empiecen a subir fíjense que yo no sé ustedes pero yo soy una de las youtubers de las que yo sigo que siempre trato de leer lo más que puedo en los comentarios porque no me gusta que ustedes se sientan ignoradas y sin embargo yo veo otros canales que una hora unos siete 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 comentarios leyeron entonces no eso no está bien porque se siente uno ignorado gracias mi hermosa María Cabrera por mandarme el plato gracias hermosa ojalá que te sientas bien hoy que diosito te dé toda toda tu salud que tú necesitas preciosa para que viajes para acá verme lety with time doña lety se pone más más este más elegante que nunca espérate que me crezca el pelo yo espérate que me crezca el pelo que me voy a hacer unas unos unos pelados unos peinados que agárrate agárrate en lugar de envejecer voy y rejuveneciendo como no con los productos de beyond the top todo se puede amigas así es que las que no conocen ese canal de mi hija le hice beyond the top run 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 engage your cosmetics any problem you have cualquier problema que tengas de piel risé tiene una solución mira no no más no más a 12 after not chicken mmm how was yesterday how was yesterday gracias ya vamos en 180 live gracias preciosos ven por eso les digo yo si las trato de leer lucy vega me encanta su receta señora leti ya dejé mi like gracias precioso preciosa yo si las leo a ustedes para que no se sientan ignoradas a ver que sintieran que yo no les comente sus comentarios a ver como se sintieran se sintieran como alguien que dijo ahorita ay no no lee los comentarios ya ves así me siento yo que digo tanta gente viéndome y el live no cuesta nada no les cobra nada y no me regalan el live así antes para que se les quiten venga para que se les quiten venga saludos enrique enrique méndez pasa la receta amiga la receta es la felicidad amiga la receta es ser feliz problemas todo el mundo tenemos tenemos mortificaciones amigas pero la felicidad es la más importante claro aparte de de cuidarse uno de quererse porque hay que querer ser hermosas para cuidarse uno yo yo aquí babiando que bueno dice la francis así es que así como yo no las ignoro ustedes no me tienen que sentir hacerme sentir que me ignoran o no me no estoy haciendo lo correcto porque no me gané ni siquiera su like así es que háganlo por mí y yo soy de las que yo te leo preciosa yadira ándale ay mi pamela gracias hermosa y no hagan a like dos son de nopales con chorizo pero mira si me sacas el pollo te hago unas con pollo ese que está ahí arriba dile a tu hany que me lo deshebre y ahorita a ti algunos la vamos a llevar a algún lado pamela mira a tu hany o tu mira share it and I do it for you las quieres de tortillas de masa si no dices que no quiere de pollo mi silvia damasco preciosa la linda no no encontrar nada cuando venga donde y eso maria maria macabra dice maria quiere las noches macabras siempre me está dice y dice así como dice espero que me haya dado su like así como ordena así como ordena espero lo que me dio su like, porque la que da recibe, la que da recibe, la que da recibe, mmmm, Ali, oh yeah, let me finish, and then we go with the batter, ay, le llego una caja, un regalo a la Ali, bien bonito, ah, yo se, que te llego, le llego una caja, bien bonita de Anaí, a la Ali, no, todavía, no, Ana Sánchez, todavía no, todavía, señora Leti, no se donde mandarle mi foto, Lolis, ah, no tu foto, ponla en el perfil, Lolis, en lugar de, de que esté nomás la, la L de Lolis, pon, ahí agrega tu foto, dile a tus hijos, o a tus amigas, o a alguien que sepa un poquito más de, de este, de, ah, Ana Sánchez, que dice Ana Sánchez, doña Leti no vio mi comentario, que te pasa, Elizabeth, ay, Lolis Kitchen, llegaste a esa barren, no, hombre, pues vas a tener que repetir la historia, porque me hice unas quesadillas de nopales tan deliciosas, que no, hombre, mmmm, unos chilaquiles tres piedras, para la festejada, ¿qué es lo que quieres, Elizabeth? y la otra vez no haqué tu comentario, por ningún lado, no tienes amigas, quien te ayude a poner tu, tu foto, amiga, para saber, ah, no me lo es quiche amo los nopales ay amiga ya me estoy llenando y todavía me falta una quesadilla más no voy a poder no voy a poder no 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 ya con esto entonces ponla lolis pon tu foto pon tu foto preciosa si tienes canal en facebook o algo como santa rita cada día más bonita es que me sé pintar miren amigas miren es que el maquillaje hace maravillas amigas suban los likes vamos a llegar a los 200 que es lo que pasa a ver dime amiguita que se acaba aquí todos somos una comunidad una familia le mandó una le mandó una caja a la ali para que la abriera aquí en vivo yo como santa en dujes como 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 preciosa como santa en dujes a ver gracias hermosas ahorita terminando nos vamos a ir a los ángeles a llevar de paseo a la ali que ella quiere ir para allá si es que nos vamos para allá amigas me quedó esta otra quesadilla que no me voy a poder comer se la voy a apartar a don mike porque es mucha comida y yo ya me estoy acabando mis chilaquiles no pues wow a ver hola gloria portugal hola preciosa gracias por venir a este canal como santa ujides me rechina por donde te fijes malulis kiche me rechina por donde te fijes ya porque estamos viejitas ya no aguantamos un agasajo brusco porque todo nos rechina que barbaridad es que es al gusto yo es al gusto hay personas que les gustan mucho los chilaquiles verdes y hay personas que les gustan más los rojos a mi en lo personal me gustan más los rojos doña lety quería saber que tan posible es que tuenda su mano a mi hijo está pasando una situación mal económicamente haciendo una coleta aquí y no se podría ya no sé a quien más bueno elisabeth y tu esposo puede ser que se fue hay que llamar al infeliz hay que llamarlo y decirle oye ponte las pilas con tu hijo que onda la cocina de lety ya no aguanta las bailadas verdad que no malulos ah si pero es que tu marido es le dicen el tronador de caderas nombre amigo andábamos pero mira no es que tanta tantas cumbias tanto merengue no pues no una ya cada cada dos horas que bonitas tus plantas que tienes en tu mesa mira amiga tengo plantas por todos lados gracias queen lupis amiga miren no se me vaya a enojar por lo que les voy a decir verdad problemas económicos elisabeth todos los tenemos te voy a decir una cosa y para que todas lo entiendan amigas y no me vayan a decir que que gacha que 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 mala que no estoy ayudando elisabeth no es eso quiero decirles algo preciosas gracias doña leti adópteme adoptado estás enrique azucena doña leti muy buenas tardes que rico provechito comida tan rica bendiciones domingo gracias azucena miren amiga yo les voy a decir una cosa este problemas económicos amigas todos los tenemos si yo les contara a ustedes este dirían no pues hay que ayudar a fulano de tal verdad este de mi familia hay que ayudar al fulano de tal para ayudar a que salga de esa mala racha pero yo soy de este modo de pensar amigas miren desgraciadamente yo voy a ayudar a hacer una coleta con todas ustedes este para para cuando es en verdad una real emergencia si yo si veo un enfermo una persona que en verdad necesita que no puede valerse por él mismo que que está imposibilitado que tiene sus hijos imposibilitados o sea esa para mí es 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 una emergencia pero si estás pasando por problemas económicos que todos pasamos todos pasamos problemas económicos este no es una emergencia porque yo soy del pensar que cuando tú tienes una racha mala en lugar de llorar acostarte y estar esperando quizás verdad que alguien más te pueda solucionar tu problema yo pienso que debemos de agarrar el toro por los cuernos y buscar alternativas alternativas acuérdate que Dios aprieta pero no te ahorca te quiere hacer más fuerte ante estos problemas quiere que cuando salgas de esta mala racha hayas aprendido algo aprendido algo de esta mala racha que si se puede salir hay que tocar puertas hay que buscar porque si se puede no sé qué es tan terrible la mala racha que tiene tu hijo que considere yo hacer una cosa de esas pero si alguien de ustedes que está aquí muy acuerdo si se tienen dos manos y dos pies y no es para atacar ni para hacer sentir mal a Elizabeth espero que no lo tomes de esta manera si doña Letty también así lo creo nunca dejaríamos de hacer coletas yo nunca voy a dejar de hacer coletas para alguien que en verdad está necesitado pero para una persona joven que solo es una mala racha Elizabeth no me dices más solo que está pasando una mala racha todos tenemos malas rachas amigas todos este y no por eso yo voy a estar todo el tiempo arriba de mis seguidores pidiéndoles dinero para fulana para mingana para sutana este y no lo voy a dejar de hacer algún día este si son si son problemas los problemas todo el tiempo hay hermosas tenemos problemas médicos tenemos altas facturas de de doctores que se tiene que pagar pero saben que yo digo a mí no me importa deberle al gobierno altos altos gastos de 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 doctor saben por qué porque me salvaron la vida ustedes no están para saberlos amigas y yo se los voy a contar cuando yo estuve hospitalizada este yo no tenía médica ni un seguro médico y sin embargo me atendieron sin embargo tengo una deuda como de como de unos 30 mil dólares como de unos 30 mil dólares en este momento eran más pero yo estoy tratando de mandar 200 dólares mensuales a mi deuda que yo debo pero saben no importa que yo debe esa deuda yo estoy viva me salvaron la vida y la vida es lo más importante mientras yo tenga vida yo voy a tratar de pagarles dentro de mis posibilidades porque y no por eso yo me voy a poner con ustedes a pedirles que me ayuden a pagar una tan semejante deuda sería incapaz porque yo todavía estoy viva gracias a dios puedo tengo mis manos mis pies este sigo luchando y ustedes saben que sigo luchando porque sigo en este canal generando un poco de dinero sigo en el otro canal de la vida de letty generando un poquito de dinero sigo en otras plataformas queriendo salir sobre salir adelante para ganarme otro poquito de dinero y poder ayudar a los míos o hasta a mí misma si yo eso no les cuento pero yo no 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 les traería a ustedes una deuda que es mía mire dice que es para pagar y que no le quiten el carro a su hijo esa para mí perdóname 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 Elizabeth pero para mí no es una emergencia si no tiene para pagar su carro yo no puedo pedir aquí a ustedes para que le salvemos el carro al muchacho para mí perdóname pero esa no es una emergencia yo el día que haga una convocatoria es porque en verdad se merece hacerlo pero no para pagarle el carro para pagarle la seguranza para pagarle no sé qué más yo no puedo hacer una cosa de esas pero alguien de las que esté aquí quiere hacerle una ayuda a Elizabeth para su hijo adelante yo sé que Elizabeth acá hace poco se separó de su esposo pues que se separen de uno es de uno pero no de los hijos y yo pienso que es hora de hablarle al padre y decirle mira tu hijo está pasando una mala racha si puedes ayúdale no te estoy pidiendo para mí te estoy pidiendo para tu hijo porque ese es el problema si no pueden sacar carros para que los sacan si no van a poder ser responsables para que se meten y si es que se metieron porque podían pues hay que buscar otra alternativa hay que buscar cómo salir adelante pero para mí eso no es una emergencia hay que ponerse los zapatos de las personas para saber lo que en realidad se está pasando pero gracias doña Leti se le agradece al igual manera y no está de brazos cruzados ni yo tampoco gracias Elizabeth espero que no te molestes conmigo no te enojes pero déjame decirte que claro que yo estoy allí para ayudar pero yo no estoy para salvarle para ayudarle a ponerlas a ustedes a que le saquemos el carro le salvemos el carro al muchacho le pagamos sus viles nosotros no podemos hacer eso eso para mí perdóname no es una emergencia y espero que ustedes no se enojen conmigo y me entiendan por favor me entiendan esa parte este pero bueno sigamos adelante sigamos adelante lo arrestó la policía pagó la fianza para salir se lo llevó le llevaron su carro al corralón y para sacarlo de ahí hay que pagar los pagos del carro por supuesto elisabeth y si está atrasado en los pagos por supuesto hay que pagar hay que pagar los pagos atrasados de la deuda pero bueno no me voy a extender más en eso este yo lo que te quiero decir es que todas las que estamos aquí tenemos problemas pero yo no lo considero una real emergencia veces uno aprende de sus errores desgraciadamente te entiendo a ti como mamá que uno quisiera resolverle a sus hijos los problemas pero uno ayuda hasta donde puede hasta donde puede porque los muchachos tienen que aprender responsabilidad porque lo agarraron si fue por tomado bueno no voy a hablar del tuyo pero tienen que aprender su lección desgraciadamente así es la vida o lo aprende o no lo aprende y sigue para adelante en problemas más fuertes así es que los quiero mucho te quiero mucho Elizabeth este perdóname que no puedo en este momento hacer nada de esto pero si alguien que está aquí quisiera ayudar Elizabeth comuníquese con ella por favor si alguien de ustedes puede y quiere tampoco cierro puertas vayan y ayuden Elizabeth pero yo de mi parte este yo les digo también en este lado de mi casa hay emergencias y no son emergencias que digas tú ay se va a morir no no son emergencias por eso no las pongo al aire y ni las voy a poner pero gracias los quiero mucho dile Ali que venga a abrirla de esta que buscas hijo hablale Alejandra para que abra su regalo vamos a abrir el regalo que le mandaron bring the bags no Elizabeth yo no digo que esté tomado drogado digo no sé por qué lo habrá arrestado la policía algo habrá hecho no pero yo te digo este estas son rachas amiga no te preocupes va a salir adelante esto nos deja una gran lección de vida yo sé que como tu mamita pues pides lo que puedas ¿verdad? acá so I can put you a ver miren amigas déjenme voltearle la cámara para que vean este regalo se lo mandó ¿quién te lo mandó? Anaí Anaí only her o Michael también nomás Anaí oh I think como que Anaí nomás le mandó este regalo quién sabe qué le va a mandar su papá a ver sí vamos a abrir esta semejante casa caja que le mandó Anaí Ana banana dice ¿en qué estado estás esta Elizabeth claro que sí la que puede ayudarla adelante si ustedes pueden están económicamente bien que puedan ayudarle pues ayuden Elizabeth adelante y ojalá que todo se resuelva a ver ¿qué te trajo? I wonder what it is oh my god a ver ¿qué color son? ok lolis te voy a buscar amiga mira qué bonitas chanclas oh purple es que ella ella es del color purple a ella le gusta el purple pero están bonitas miren qué bonitas una happy face ajá gracias Anaí ¿qué más te mandó ahí esa cajota tan grande? a ver can you read it happy birthday I hope you like and enjoy your day from Anaí ah ves que ojalá y le guste su regalo dice ¿está venido a liceo? sí ya no tarda en venir ahorita dijo que a las 12 aquí pero a lo mejor abajo no está oh my god qué es eso oh my god qué es oh oh hell no miren amiga un montón ay se te van a acabar los dientes todo el montón todo el montón de papitas oh my god se te van a acabar los dientes sally los dientes se te van a acabar por tantas papitas se te van a poner los dientes red no necesitas tantas papitas un día los dientes los dientes se te van a turn red gracias Anaí say thank you thank you thank you Anaí gracias por mandarle a mi niña su regalito muchas gracias bueno hermosas ya me voy unlimited snacks yes Joe muchos snacks hoy nomás gracias preciosas me voy a ir este gracias a todas por haberme acompañado si puedo les grabo un poquito donde vamos a andar por allá ya empezó a llover acá déjenme decirles que ya empezó a llover así que gracias a todos nos vemos las quiero mucho bye bye bye